La Salina de Manaure se ubica en el norte de Colombia, específicamente en la zona media de La Guajira. Es una explotación a cielo abierto originada por la mar, el sol y los fuertes vientos de la zona. Desde 1940 a 1991, la explotación de la Salina tuvo gran auge, impactando de forma directa a centros de familias. Sin embargo, a partir de 1991, se liquida la IFI, que era la entidad encargada de la explotación de las salinas nacionales. Y el Estado exigió que para la continuidad, autoriza la creación de una sociedad de economía mixta a nivel nacional. En cumplimiento a esta nueva sentencia, se crea ZAMA, que representa a las comunidades huayú. En ese momento, no se definieron los porcentajes correspondientes del control y operación de la Salina. Esto generó testa tras protestas, hasta que en 2003, el gobierno cedió el 76% de las salinas a ZAMA y los otros 24 al municipio. No obstante, se puso como condición que se debía contratar una empresa privada para que operara por el pueblo huayú. Esta condición no fue aceitada, por lo que ZAMA operó de forma autónoma y en 2010 se declaró en bancarrota dejando millones de pérdidas. Por lo anterior, y porque creemos y estamos seguros de que si se reactiva la explotación de la salina, podría mitigar las problemáticas de la guajira y de nuestro pueblo huayú, que está hundido en la pobreza, en la falta de estudio, en la migración de indígenas, preocupante cifra de niños que mueren a diario por desnutrición. Hoy más que nunca se debe mirar la novia blanca de Colombia. Hoy más que nunca se debe mirar la salina de Manahari. ¡Gracias por ver el video!